El campeonato En el norte, qué drama para Equipe Perder en casa frente a Naval A los 3 minutos, Jaime Baeza anota el 1 a 0 Para el equipo de Naval 25 metros y a cobrar La pelota rosa al parecer en alguien Y cambie un tanto la trayectoria para el festejo navalino a los 3 minutos A los 43 minutos siempre en el primer tiempo Este chico que viene de Católica Esparza Consigue el tanto del empate Qué lindo gol Qué bonita jugada del cuadro equiqueño Una linda cifra de Esparza Para el empate a 1 del cuadro equiqueño Pero a los 28 del segundo periodo Aparece Jaury Chiquitito y todo Para ganar en medio de toda la defensa Y salir corriendo a festejar Jaury, que un hombre que conoce los pastos equiqueños Allí se hizo figura grande en el fútbol chileno Para el 2 a 1 entonces A los 28 del segundo tiempo Y a los 35 Juan Carreño Qué importante ha sido Carreño en esta levantada de Naval Con goles trascendentes Miren ustedes el contragol Una gran combinación 40 metros Adelantado el portero Y sorprende a todo el mundo Qué rápida salida Qué lindo el toque para Carreño Y cómo le mete el zapatazo bombeado Carreño Para sorprender Para dejar callado a todo Iquique Con ese gol de los 35 del segundo tiempo Gracias por ver el video 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 ¡Gracias!